Con tolpapo Que me he metido esto en el coño, no me habéis verado, me habéis llamado Con la hielo Hola tías, ¿qué pasa? Bienvenidas de nuevo un día más Con tolpapo, el mejor podcast de toda Murcia España, me atrevería incluso a decir Hoy tenemos un programa Divertidísimo, súper chulo En el programa de hoy hablamos de Gitanismo, Arsa y Taconeo Lo primero, antes de nada No voy a hacer que me fustiguen Vamos a darle agradecimiento, por un lado El Espacio Matria, que nos está aquí acogiendo Un aplauso para Espacio Matria Espacio artístico De creación escénica No sé qué, hacer un montón de cosas súper chulas Vistéalo en el Infante, Murcia Por otro lado, tenemos a nuestra Patrocinadora Mega Ultra Oficial, La Vista ¡Otro aplauso a La Vista! Ella es cosera, porque hace cosas Ella crea complementos De todo tipo, bolsos, estáis por aquí Divisando unas fantasías Si queréis comprarle cosas www.lavicha.com Y si me lo dice a mí antes Igual tienes suerte Y te lleva incluso un descuento Y por otro lado Otra Bueno, la última De nuestras patrocinadoras Tenemos a Brava Kombucha ¡Un aplauso! Tu Kombucha, mi Kombucha Nuestra Kombucha Brava Kombucha Amiga www.bravacombucha.com Tú dímelo también, amiga Que lo mismo te lleva incluso un descuento Dicho esto Podemos ir comenzando Ya hemos hecho Bueno, no Bueno, un aplauso también Para Milky Coffee Marina Frita Nuestros técnicos Audiovisual y sonido Ya está Todo el mundo agradecido Todo el mundo satisfecho Todas contentas Ahora Llega el momento De presentaros A nuestra invitada Super Ultra Mega Especial Os quiero presentar A una tía que es flipa Es poderosa Chunga Militante Y amiga de sus amigas Un fuerte aplauso Para Eva De Gitanas Feministas Por la diversidad Que hay agua brasileña Ahora ya se te ve ¿Cómo estás, baby? Muy bien Me ha gustado estar aquí contigo Ay, me alegro Me alegro En el mejor podcast de España Lo primero que voy a hacer Va a ser pedir tu euro No sé si te lo dejo por aquí Puede ser Tienes que tener un euro O te lo has llevado Pues igual ya me lo he robado Como soy trapacera No sabes tú Lo que se dice la gitana Claro, claro Si por eso te lo digo Ahí está el euro Estaba escondiéndolo Para llevármelo en el momento Me lo he llevado Pues el euro es Porque todo invitado Que pasa por aquí Tiene que echar un neurí Con esta hucha de cerda Tan bonica que tengo Pero no eches todavía Porque primero Tienes que firmarlo Como puedas Porque un rotulado gordo Vale Hazle ahí una firma Como puedas Al eurico Y lo vas echando Mientras yo voy Adelantando un poco Y es que el otro día Estuvimos echando un café Así que yo Pues me he preparado el programa Porque yo era un día muy profesional Pero al mismo tiempo No me lo he querido preparar mucho Porque el otro día Fue sentarnos Y tacata Y tacata Y tacata Te digo No me voy a preparar Todas las preguntas Que solo yo prepararme No vaya a ser Entonces ¿Tú estás lista? Yo estoy lista Verás la retaíba El euro lo echo ahora Después Igual luego me echas Échalo y aplaudimos otra vez Que me gusta mi aplaudir Venga Un euro de gitana feminista Por la diversidad Ole Pues mira Eva Quiero empezar Por una pregunta Que igual a ti No sé si te va a agradar Es cierto Que toda la cultura gitana Es súper machista Es la más Es la más Hombre Como bien sabido Y dicen Las grandes teóricas Académicas Payas La cultura gitana La más machista Porque su machismo Es muy digno El de la gitana No es digno Claro Y además Es una cosa Que tenemos culturalmente Es un valor cultural Que defendemos Y protegemos Bueno Hasta ese punto Llegar el prejuicio Como si la cultura gitana Hubiese inventado el patriarcado O sea La inventora del patriarcado Por lo tanto El suyo es puro O sea Muy puro Me parece súper interesante Comentar cómo os conocí Que es que me emociono Cada vez que lo recuerdo Lo estuvimos hablando también El otro día Y es que en un congreso De arte y diversidad Que se hace aquí en Murcia Pues todos los años No sé si se sigue haciendo Porque había habido movidas Pero no nos vamos a meter En esos asuntos Porque queremos seguir siendo Contratadas Sí Que nos llame Entonces En uno de estos congresos Pues había Pues mucha gente invitada Súper diversa ¿No? Como bien dice el nombre Congreso de arte y diversidad Súper inclusivo Pues había personas negras Personas migrantes De todos los color inchis Gordas, flacas Discas, tranis Todo Estaba ahí Todo el revoltijo Toda la fauna social Pero por lo que sea Pues las gitanas no estaban ¿No? Por lo que sea Y entonces En una de las intervenciones Las gitanas con todo su coño Se levantaron Y se posicionaron ¿Por qué no estamos aquí? Al año siguiente Gitanas feministas por la diversidad He estado en ese congreso Haciendo una perfoconferencia Que bueno No sé si quieres también Tú contar un poquito Pero a mí me impacta mucho visualmente Esa perfoconferencia Por la mochila y las piedras Que es algo muy visual Con cómo contáis esa historia Bueno y aquello muy gracioso Te voy a cortar la parte B La que no se vio Porque en realidad Nosotros O sea Saltamos en esa conferencia Que fuimos en el congreso Como participantes Pero en realidad Hubo una conspiración previa Que además fue muy bonita Por eso la voy a contar O sea La conspiración previa Fue que nosotras Conocíamos ese congreso De hecho el año anterior Habíamos ido Y en este año Que nosotras Íbamos con más participantes Que nos propusieron Ir para hacer el baile O sea Que al final Era la misma mierda De siempre O sea Como para actuar Porque las gitanas Solo sirven para actuar ¿Sabes? Para hacer un cante Al sartaconeo Exactamente Al sartaconeo O sea Por supuesto Dijimos que no Porque Claro Que nos gusta el baile El flamenco No es una cuestión de gusto Forma parte de la cultura Familiar Desde luego Y existe Y eso lo voy a decir Porque existen Familias gitanas Que lo siguen enseñando A las chiquititas O sea Igual que la gente En España Tiene que hacer Cinco lobitos Y así Y ya es como Aprendiéndose A socializar Pues desde chiquititas En las familias gitanas La gente pequeña Al bailar Y bailar Entonces Dijimos que no Por supuesto Porque también eso Confirma estereotipos Y eso lo hacemos Cuando queremos No cuando se nos propone Solo hacer eso Como si solo fuésemos capaces De baile Y fiesta Para los demás O sea Que una cosa es para nosotros Y la cosa es para los demás Y cuando Y cuando salió el cárter Que venían Por ejemplo Silvia Albert Afrodescendiente Que venía Venía a hacer una conferencia Esther Mayoco También afrodescendiente O sea Hubieron compañeros También Coco Ríos Que es un Compi trans Queer Que es de aquí De Murcia Pues Nos dijeron Que le extrañaba mucho Porque nos conocían Que siendo una asociación Local Que está aquí en Murcia Que no se nos hubiese invitado Que si podían hacer algo O sea Que no entendían Y además Estaban en desacuerdo con esto O sea Los propios invitados Fueron quienes Claro Propios invitados O sea Nos preguntaron ¿Por qué no estábamos nosotras? Nos dijimos que Que esto suele pasarnos Vamos Que Porque Porque es verdad Que también se nos conoce Y cómodas no somos Ni amables O sea Normalmente Sobre todo Cuando hacemos la mochila La performance de la mochila La gente se siente muy incomodada Porque le echamos el racismo en su cara O sea Quiero decir El antigitanismo Es que es recia Es bastante recia O sea Es dura Es contundente Es clara Y uno no puede echar balones fuera O sea Se ve su racismo Y Y bueno Y nos sentimos también apoyados O sea Que también Lo de Lo de levantarnos Y denunciar Públicamente Con todos los participantes Fue también Porque nos sentíamos Apoyados por las compas racializadas Porque al final Sí que hay una red De apoyarnos De generar espacios O sea No hay esa competición Que hay A lo mejor En otro circuito En otro circuito Sino que es como Vamos todas ¿No? Sino como la canción de Tangana O vamos todas Sino para qué coño vengo O sea Lo de ir todas juntas Es muy importante Sí que lo es Y bueno Y se compromete Obligamos a que se comprometiesen Públicamente El año siguiente Estuvimos Es que al final El colectivo hace la fuerza Y yo creo que Que el colectivo hace Que el miedo Cambie de bando Sí Si de repente Si de repente Os juntáis Diez personas Que estáis atravesadas Por distintas discriminaciones Por lo que sea Es que sois diez personas Enmanadas Juntas Sí ¿Qué os van a hacer? Nadie se va a atrever A hacer nada No Pues esto está al coño De que todas sepamos Que las luchas Son interseccionales Y todavía no estamos Tirando los pelos Pero bueno No pasa nada Piano, piano A algún lado llegaremos Bueno Fue muy importante Los participantes Que estabais ayer En el congreso Que también como Apoyaste Y esto O sea Ahora nos quedamos tiesas Estaba siendo muy aburrido Tiene mi abuelo Bueno, tiene Antes de que se quedara tieso Ahora ya no está Tenía una frase Que no paraba de repetir Porque por lo visto Un amigo suyo Suyo gitano Se la comentó un día Y se le quedó Clava en la frente Y es que su amigo gitano Decía No te fíes de nosotros Que el que no te la hace De la entrada Te la hace a la salida Que me dices De esta frase Y que por cierto Entiendo que ya La has escuchado Cuando la has terminado Sí, claro Lo hemos escuchado muchísimo De hecho Claro, bueno Pues es que es la definición Que hay ¿No? O sea Si a alguien le preguntas Que Le preguntan en secreto O sea Públicamente no va a decir Por la deshabilidad social Pero si le preguntas Que te escriba Anónimamente Que piensas sobre Las personas gitanas Siempre Siempre sospechosas De ser delincuentes Y especialmente ladronas Claro De hecho La RAE Nos sigue definiendo así ¿En serio? Sí Ahí tuvimos una lucha También con los académicos De la RAE Pero en la puerta de la RAE O sea Que es como se consiguen Las cosas Persiguiendo a los académicos Llamándole racista En su cara Oye En la RAE En Madrid Pues hay una sección De gitano En el diccionario De la RAE En el diccionario Escrito Conseguimos Que la edición virtual La cambiara Pero al final El escrito Es el que importa Porque Sobre todo Porque en los colegios La gente pequeña Es el que lee La gente pequeña Paya Y la gente pequeña Gitana Que es lo más jodido Claro Que la definición Que la definición De ese mismo Sea la de ser trapacero Que es Bueno Dice algo así Como dice Sé de la persona Que actúa y obra Con engaño Y O sea Y manipulación Para engañarte Y Y traicionarte Robarte Bueno Esa es la finalidad De gitano Esa es la finalidad De ser gitano Sí Eso sí Eso también es cultural Eso también Se me enseña Desde pequeñitos Que tenemos que robar Y traicionando a la gente Y tú has sentido alguna Bueno has sentido Por supuesto ¿Ha habido alguna discriminación? ¿No puedes contar alguno? A ver Si es que siempre hay Si es que Las personas que están Las más sutiles Como por ejemplo Las del día a día En el día a día ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo Si desaparece algo En un grupo de gente O sea ¿Ha pasado a mí con el euro? Digo Esta se lo ha llevado Es que claro O sea Siempre Que a veces Curiosamente a mí me pasa Porque son muy despistas ¿Sabes? Entonces A veces como refirmo Este tipo Esta crema ¿Quién la ha cogido? Tal no sé qué Pues bueno Como miren en mi bolso Puede ser que esté Por puro despiste Pero desde luego O sea Si desaparece algo Y ya digo Siempre me remito A la gente pequeña Porque es lo más crudo ¿No? Porque eso es lo que genera Una identidad cultural De Pues de conciencia A sí mismo Como alguien indeseable Como ese chungo Se cita Desde pequeñito Desde pequeñitas Las niñas El que siempre Este es la eterna sospecha O sea La eterna sospecha Sobre que va a hacer algo Que al final O sea Ese prejuicio Está súper presente En la sociedad Aunque no lo reconozca Ya Otra de las cosas Muy cotidianas Es que Bueno A lo mejor Las personas que pasamos Por menos gitanas Porque son más blancas Y tal A veces Pues hay compañeras más morenas Pues siempre O sea Para alquilar un piso Es imposible Siempre se tiene que falsear Y poner la O sea La nómina Y el contrato de otra persona Que no sea Que no sea gitana Si no es imposible Alquilar un piso Pero da igual La nómina que presente Del trabajo que presente Que sea académica O sea Que incluso Aunque tenga un buen trabajo Es que da igual En esa cuestión O sea Ni la clase Es como Es que me la van a hacer Da igual Que tenga el estudio Y que tenga un trabajo Potente La van a hacer La van a liar Se van a llevar los cables De la casa seguro O sea Eso A mí también me ha pasado En cuanto a Lotrani cosa Que yo cuando Me he visto en situación De búsqueda de empleo O de búsqueda de un piso Lo que sea Yo me he disfrazado Me he dejado crecer la barba Me he puesto una sudera Y un pitillo Porque entiendo Y sé Que me va a facilitar Mucho más la cosa Pero claro Yo puedo disfrazarme La gitanda Es como de la disfraza Claro Como con la vuelta La presidenta Dice que yo ni echándome talco Porque es que O sea Bueno Bueno Pues es muy morena O sea Dice yo me quito los aros Se quita el chándal Y se pone así Y se apalla un poco Pero Pero no hay forma Claro No hay forma ¿Tú qué crees que pesa más? ¿Los bolleras o los gitanos? En tu caso En tu experiencia personal Claro Yo creo que ambas cosas Es que las cosas No se pueden separar No Es que realmente No se pueden separar O sea Los aspectos identitarios Son varios Pero Pero no se pueden separar Y me puedes soltar Alguna Que esto también lo estuvimos comentando ¿Alguna ley antigitana De estas de De aquella época? Sí Pues bueno Es como muy curioso Con lo que decía antes Bueno O sea Leyes antigitanas Han habido 250 hasta la constitución 250 literal 250 literal Desde los reyes Desde que entramos en España Que hay gente todavía Sigue pensando Que no reconoce A la etnia gitana Como propia O sea Que todavía hay gente racista Que sí Es una anécdota Que voy a contar Venga vale Una vez Nos pasó que estábamos En veras de vacaciones Ahí pues Haciendo nudismo Que es como Lo más frágil Y a la vez Dicemos Bueno ya a lo mejor O sea Que como sin ropa y tal Dicemos A lo mejor el racismo Se limpia un poco ¿No? Porque al final Todo el mundo Estamos aquí en pelota O sea Y muestra ahí La humanidad más evidente ¿No? Pues Pues Hubo unas tías Que nos gritaron Que no fuésemos A nuestro país O sea Fue como Ay amiga Pero Pero porque Siguen Pero porque ¿A qué país Nos están echando? ¿Sabes? ¿Sabes? No sabíamos A qué país Nos estaban echando Porque es como Ni siquiera reconocer Que somos una etnia Que forma parte ya De este país Hace 60 años Nada más Que fue en el 1400 Cuando se entró Se entró en España Por Cataluña Y Y ahí Empezaron las leyes Con Bueno pues Con los Reyes católicos Y son leyes Que se han ido Heredando Con los siglos Se han ido heredando Los mismos Y Y actualmente También la hay Lo que pasa es que Ya no son leyes Antigritanas Sino ahora es Pues control social Asimilación Servicios sociales O sea Tienen otros nombres ¿No? Hay las técnicas Claro Un poquito más por debajo Exacto Pero las últimas Que bueno Que fueron con el Franquismo Es que formábamos Parte de las minorías De Que estamos Baja la ley De peligrosidad social Y había una orden De registrar Tú por dos Por esta cosa Yo que mala Por dos Pues había esta cosa De De registrar Las pertenencias De todo gitano Porque no iban a Porque no eran suyas Claro Y que tenían que demostrar Que eran suyas Entonces no existían Ni los tickets por internet Ni tickets Ni O sea Era imposible Demostrar Lo que tú llevabas O sea Que llegaban a un gitano Y lo limpiaban Lo limpiaban Porque no podías demostrar Que lo tuyo era tuyo O sea Ya ves Y entonces Y de hecho había un censo De la Guardia Civil Que el censo O sea Incluso después de la Constitución Se eliminó O sea Costó eliminarlo Porque tenían A todas las personas gitanas Registradas Donde vivían Y otra de las leyes También Que ha hecho mucho daño Que hoy en día Está costando mucho Recuperar Incluso Estando en los tiempos Del reconocimiento De las lenguas distintas Sí Pero bueno También son las lenguas Hegemónicas blancas Hay que decirlo Y también de este país Porque Bueno Menuda polémica Ha habido con las lenguas Del país En el Congreso No sé qué Hace poco Efectivamente Se han aprobado Porque Amiga Solo tenías que pagar 30 euros Por un pinganillo Exacto Me parece que molesta ¿No? El gallego El vasco O sea Mallorquí Todos los idiomas Pero nadie cae O sea Pero no conseguimos Que también se convierta En una lucha Por el mismo motivo El reconocimiento Y la recuperación Del calor Ya Que bueno Hay gente que no sabe Bueno Que yo es que Hasta el café Ese que nos tomamos No sabía que existía Una lengua oficial De la cultura gitana Y además Quiero decir Que se ha asimilado mucho A más adaptada Porque la lengua gitana Del mundo entero Es el rom Pero cuando se entró En España Pues se juntó Con el castellano Y dio lugar A otra lengua O sea Que en realidad Fue fruto De la confluencia De culturas Y al final También es un valor Por tanto cultural Para el país El calor Pero en cambio Como se perseguía Se prohibía Y bueno Se empezó cortando lenguas Y en la época Del franquismo Pues matando A quien hablaba calor Entonces se ha perdido Completamente Y no solo Se ha perdido Sino que No ha habido Una reparación histórica Con esto Que también está en moda De la memoria histórica Y reparación Que permita Que la gente Gitana Pierda el miedo A hablar del calor O sea Se sigue teniendo miedo Y desconfianza Porque al final Si antes te castigaban por ello Te mataban Es que te mataban Pues si no hay Un reconocimiento De esa Bueno Pues de esto Se sigue teniendo miedo El miedo sigue estando Muchas veces ¿Qué tiene una desconfianza Los gitanos? ¿Cómo no va a tener? Si hasta hace ¿Sabes? 70 años Durante 250 años Se cortaba la lengua Por hablar El propio idioma Qué fuerte ¿Y por qué Soita pesada Con el luto? Porque el negro Siempre favorece Cari Siempre hace muy delgada El negro favorece Tengo una amiga Que su personalidad Es ir de negro Siempre Pero bueno Es otro tema No Pero no es otro tema Ir de negro Según quién Mola Si es por grupi Por tema musical Y tal Si mola Pero lo de esa gitanas Ir de negro Por el luto Parece que Parece que molesta Bueno Lo del luto Realmente fue Fue una Una práctica cultural Que se adoptó En España Justo por Por evitar La persecución Han habido cosas Que se han adaptado Que se han cogido Y se han cogido Pues con No quiero decir Con radicalismo Pero sí con mucha Intención Para ser aceptado O sea El luto Fue algo que se cogió Bueno Esto formaba parte De la cultura española Todos lo sabemos O sea Nuestras abuelas Se ponían del luto De los negros Se ponían Y esto de no ver la tele No escuchar música O sea Era Era una práctica habitual Que dejó de serlo Pero claro Como a una gitanada Se le tenía que Y sigue siendo O sea Tienes que integrarte Tienes que integrarte Para integrarte Tienes que coger Cosas culturales Que son importantes Aquí en España Por ejemplo El luto Y ahí se cogió Obligatorio Obligatorio Entonces claro Cuando en realidad Los gitanos siempre se celebran Muy festivos O sea Todo El drama también Se celebra efectivamente Pero una forma De no ser perseguida Era pues ponerse el luto Para ser igual Que los demás La muerte también La muerte también se celebra Con alegría Y tal O no No La muerte se celebra Con dolor comunitario Que también es una alegría O sea Tiene esas dos vertientes ¿No? Porque Porque al final Que no solo Que la familia extensa Iba a decir No solo la familia Es que Como es otro concepto De familia O sea Que toda la familia Extensa Esté donde estén Aunque ni siquiera Esté en el propio En la propia ciudad Se junte Esa es una alegría Porque todo el mundo se ve Claro Y a veces también Las posibilidades De desplazamiento Pues no son tan fáciles Por Bueno Por precariedad que se tiene Pues el hecho de ser gitana Tampoco es que a la gitana Le encanta ser pobre Y por eso el 70% De la población gitana Es pobre O sea No es por elección Evidentemente Es por exclusión Entonces O sea También tiene ese componente De alegría Porque 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 toda la comunidad Se junta Ya Entonces también al final Es un momento de encuentro De contarse la vida De Y al haber de De vivir la pena Junta Que eso Pues bueno Eso es un valor ¿No? Porque Porque lo de vivir en soledad Momentos malos Mira nadie lo queremos Aunque luego Critiquemos mucho Que la comunidad gitana Es que tiene que estar Junta para todo En la enfermedad En la muerte O sea Pero si nadie quiere estar solo En esas situaciones Nadie 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 quiere estar solo Y lo bonito Y lo bonito que es De repente Claro Sentirte con toda tu gente Cerca No pero Yo es que me he cruzado En muchas ocasiones Con de repente Una manada de gitanos En la puerta del médico En la puerta del hospital Amiga Luego hay gente En el hospital Que está esa persona Enferma Y está sola Sin embargo En la comunidad gitana Lo que veo Es justamente eso Es de repente Un vuelque De responsabilidad afectiva Por todo esto Que nos llenamos la boca Las modernas De repente Eso es lo que se hace Dentro de la comunidad Sí Se llena la boca Pero luego no se es capaz De hacerlo O sea Y eso es como Un sistema de protección Pues súper importante También hay mucha violencia A veces Violencia institucional Sanitaria La hay O sea La hemos vivido Y el saber Que está defendida Por tu gente Porque también Cuando estás enferma Es cuando uno Está más vulnerable El saber que puede haber O sea Momentos de abuso De no atención adecuada De tal O sea Pues que alguien te defenda Sí Mucha gente se queja Como está de la sanidad ¿Sabes? Se siente impotente Pues que tú tengas detrás A tu gente A tus primas A tus primos Que te van a defender Que ellos van a hablar Con quien haya que hablar Para que se te trate adecuadamente Pues Pues es genial Si es que yo creo Que eso se debería medir Los testigos de Jehová Por otro lado También lo hacen Pero para que no Te inyectes sangre Ah, sí Bueno Que eso ya cada una Con dos cosas Cada una defiende Sus cositas Una pregunta Me parece súper interesante Porque además Yo es que soy muy marrana Es algo que no te había confesado Hasta ahora Ya te lo digo Soy guarrísima Yo también soy muy guarra Ay, madre mía Va súper bien Pues te quería preguntar El gitanismo Y la prostitución Son conceptos Que no O sí O cómo se ve La prostitución En el mundo El gitanismo Bueno En el mundo gitano No hay el conflicto Que hay en el mundo payo No No se ejerce violencia Sobre las mujeres gitanas Que Que estén O hayan ejercido La La prostitución Porque Porque se ve como Un medio de vida más Como un Trabajo más O sea O sea He de decir Que también Cierto Que se tiene Dificultad O sea No es como que O sea Se tiene dificultad Para el acceso Al mundo laboral Eso Pero vamos Que eso lo tiene Todo el mundo La verdad que O sea Las gitanas Especialmente No le quieren Ni para limpiar casas No nos quieren Ni para limpiar casas Es por la realidad O sea Que no deja de ser Un elemento Que a veces La propia exclusión Ha generado A la vez También hay una elección También hay una elección Hay gitanas Que han elegido esto Y dentro de la comunidad gitana No está esta lucha Abolicionista De son Sabes Son unas víctimas No Lo hacen Sin saber lo que quieren hacer Son víctimas del patriarcado No Porque así se ha sacado adelante A la familia Y con orgullo Claro Porque el orgullo Se ha sacado adelante a la familia No el trabajo que realizan No como lo hacen O sea Y se ha considerado De forma natural Como Un trabajo más Que se ha podido Que han podido tener Las mujeres Y de hecho Es que las mujeres gitanas Han estado siempre En el mundo laboral O sea Siempre subalternos Porque Los mercadillos Claro O sea Pero la incorporación De la mujer al trabajo No es cuando se incorpora La mujer paia Que parece que sí Porque como todo referente Es blanco paño La gitanas O sea La gitanas cesteras Siempre se ha sabido Que hacían La cesta El mimbre Los mercados La prostitución Bueno Si la lola flor Él lo reconoció Y no se le dio tanta importancia Yo en mi tiempo Pues por cincuenta euros O sea Por cincuenta mil pesetas Que ya ahí Yo lo paso ya Cincuenta euros Pues hice mi trabajillo Y yo dedico a mi familia Eso es el valor O sea Que se saca la familia Para adelante Y tal y como lo reconoció Lola Flores Se vive O sea No se entran En los discursos estos Del cuerpo De esos que Como se Dejan objetivar El propio cuerpo No, no Son decisiones De mujeres autónomas Y la comunidad gitana No victimiza Las victimiza Las payas Pero no la comunidad gitana Alguien que Hace algo por Su familia Para sacar adelante Claro Y otro tema Que me parece Muy chuli Y que creo que También vamos a estar Un poco de acuerdo ¿Tú tienes algún problema Con tirar una hostia Si ves que te van a tirar A ti una? O si te la han tirado ya? Yo no tengo Yo creo que La mejor defensa Es un ataque Es un buen ataque Sí Ahí estamos de acuerdo O sea La mejor defensa Es un buen ataque Hasta el coño De agachar la cabeza Incluso no te aceras No, exacto Que hay que defender Y hay que liarla Y hay que Nosotros decimos mucho Me he matado No es que te hayas matado Es que luego Hay que te llevar Cuidado con las palabras Porque luego dices Que vamos pegando Navajazos Por todos lados O sea Es más simbólico Que real Decir me he matado Suele ser más Con el discurso Pero desde luego O sea No A veces se dejan pasar Porque una está muy harta Claro Según el día Según el día Están cotidianos A veces estás En cualquier cafetería Y es muy difícil No estar en cualquier espacio Y no nombrar a alguien Decir Vas como una gitana Los gitanas O sea Siempre alguien En el día a día Pasa algo Los gitanos O nombra a los gitanos El comentario Por ahí te lo cruzas Que se oye Entonces Pues sí Pues normalmente Te levantas Y se la lías Parda Y te matas Que quiere decir conversación No clavas navajazos Bueno Según hasta dónde Se haya ido La agresión Por la parte de otra persona Según hasta dónde No vayamos a guardar Las navajas antes de tiempo No Eso está claro Y he de decir Que por eso O sea Con cuestiones Con cuestiones más fuertes Como violencia de género No sé O sea No No hay duda Si hay que pegar El navajazo al tío Se pega Se le pega Se le echa De donde se vive Se le echa De donde se vive Y si hay que pegarle El navajazo Se le pega A mí es que me encanta Yo este tipo de acciones Lo llamo Venganza travesti Como la que te comenté El otro día Esta de que Iba yo Por la calle Tranquilamente Y los trabajadores A las 2-3 de la mañana En una franquicia De comida rápida Se le ocurrió Que era buena idea Insultarme A mí Porque le apetecía Porque ya estaban terminando Y tenían ellos Que desahogarse Entonces yo los miré Y les hice así Me fui a mi casa Cogí un montón De pegatinas de la hielo Y me puse los cristales De la franquicia ¡Pum! ¡Pum! Ahora ya te quedas Mediabricas más de trabajo Tú has tenido Alguna situación de esta ¿Me puedes contar Alguna situación De venganza gitana? De venganza gitana Pues yo creo que Esa que tuvimos en Vera Que contaba O sea Nosotras perseguimos Esas payas Que también iban desnudas Como si fuésemos ¿Sabes? O sea Gritando a las racistas Las perseguimos Gritando a las racistas Eso funciona mucho Todas son pelotas Por la playa Sí Por la playa Y ver a racistas Racistas Gritándole O sea Eso funciona mucho Y con lo del académico De la RAE Fue muy guay Porque funcionó O sea Fíjate que a veces Las luchas O sea Acoso y derribo O sea Todos los días Salían de la academia Íbamos un montón de días Detrás de ellos Con carteles racistas Racistas Hasta que desaparecían En coche o tal Pero vamos persiguiéndole Claro que sí Pero si es que Las sufragistas pusieron bombas Exactamente Que vamos a ver Que el feminismo No ha llegado así Porque de repente Ha apetecido Y el capitalismo Ha visto que le servía No No Ha visto que le servía Después de la bomba La bomba primero Sí Y amabilidad La justa No Estamos luchando Por una cuestión Que es de defensa Entonces No No hay que pasar Yo creo que no hay que pasar No hay que reaccionar Así Total Total Y estuve viendo La entrevista Que le hizo David A Guru En Sabor a Quiz Y la vi un poco Hasta el coño Sí Quemadísima Quemadísima ¿Por qué? ¿Por qué está tan quemadísima Guru? Pues La Guru está muy quemada Porque es verdad que Bueno Ella le dice mucho Pedagogía ingrata Porque al final Pues llevamos mucho Nosotras en concreto Gitanas feministas Por la diversidad Pues llevamos 11 años Empezamos en el 2013 O sea Como asociación Visible Institucional Se lleva toda la vida ¿No? Sí Explicando las cosas Enfrentándote a la gente Enfrentándote a las situaciones De racismo diario Ya lo comentaba también ¿No? O sea El tema de que me sigan siempre En el supermercado Siempre Que no haya día que no Pues es una cosa Que ya agota Y la pedagogía ingrata Esto de Pues bueno De hecho Estamos aquí Porque nos encanta Tu pollo Pero ya no Vamos O sea Estuvimos muchos años Yendo a espacios feministas Congresos feministas Pero como que era Pues eso Era como Hablar en el desierto O sea Como que la gente Realmente no quiere Escucharnos Y hay que pelear Por nuestra visibilidad Por esto Como en el congreso ¿No? Hay que pelear tanto Porque no se nos silencie Porque se dé espacio Para luego encima Que no haya escucha O sea Que haya una intención clara Que la vez De silenciar Y de invisibilizar Aunque estemos Pues que también cansa Cansa mucho Entonces la pedagogía ingrata Esto de De ir a los sitios Para hablar ¿Sabes? Del feminismo gitano De tal Cuando en realidad La gente no tiene Ninguna intención De escuchar Y de revisarse Y de ser crítica Con su Con su propio estereotipo Y ¿Os molesta Ser la cuota? Yo he oído a gente Que le Por ejemplo En el anterior podcast Estuvo Marcus Masalami Que es un dragón Chulísimo De Madrid Y él está contento Con ser la cuota Porque entiende Que primero tienes que ser La cuota ¿No? Tienes que ser tú El perfil que tal Para que luego Llegue otro camino Bueno Es que también Hemos comprobado Que lo de la cuota O sea Que bueno Que nosotros Vamos más Por el formato Cupo ¿Sabes? Vale Que no sea cuota No sea alguien Que no sea la gitana Ya Porque siempre La gitana La gitana del congreso Claro La gitana Que ha estudiado Que eso también Sacan mil noticias De la primera gitana Hay un montón De primeras gitana Hay como gollón Miles de primeras gitanas Que han estudiado en la universidad Pero siempre tienen que decir La primera Y ahí gollón ¿Sabes? O sea Esta cosa de la primera Pues eso tampoco sirve para nada Porque en realidad Siempre hay una manipulación Atroz Atroz Ahora que dices Lo de la primera gitana Había un documental De Pues no me acuerdo Si era de Callejero De que sería De Las chabolas estas de Madrid De como la primera gitana Que había salido De esas chabolas Y ahora universitaria Así es que ese morbo Gusta mucho O sea La primera ¿Sabes? Y que Bueno ya te digo Como tanto O sea Todo Como al final El racismo Es sistémico Y es institucional Pues es verdad Que todas las instituciones De hace un año Quieren tener La gitana ¿No? A nivel político A nivel ONG La industria Esta del rescate Que viven de los gitanos Del dinero De los gitanos Eso no Nosotros hemos comprobado Que no funciona Porque una sola Porque una sola Se debilita O sea Una sola Que al final Te desgajan de la comunidad Que es la fuerza O sea De la cultura gitana La fuerza es la comunidad Al final te Pues Pareciendo que te van a dar valor Que te van a dar tal Pues En realidad lo que ocurre Es un Bueno Un apallamiento O dice ese blanqueamiento Pero Como hablamos de O sea De gente española Se da un apallamiento Y al final Genera mucho dolor En esa persona Porque se le ha desgajado De la comunidad Entonces no estamos Porque haya una Ni la primera O sea No es una cuestión De una Es una cuestión De cupo De que haya De que sea para Grupar La incorporación A las instituciones Por eso también Hablamos mucho Por el cupo laboral Que a la gente Lo ponemos nerviosa Cuando hablamos Del cupo laboral Hay en Barcelona Bueno no sé si en Barcelona O en Cataluña entera Se ha Se ha Instaurado Un cupo De De tranis Lo he visto Lo he visto Sí es una gran noticia Es una gran noticia Desde luego A ver por cuando Llega a Murcia Porque yo eso De que me contraten Por cuenta ajena No lo veo venir No va a llegar Porque yo cuando voy A conferencias Hay tales institucionales Me mato Es que tenéis que tener Es que tenéis que ser Tanto que abogáis Por la igualdad Pero si no nos tratáis Iguales Pero si nos echáis Hasta de las instituciones Educativas Desde que somos pequeñas O sea Como si realmente La meritocracia Funcionase Si ya sabemos Que no funciona O sea Si ya hemos llegado A todo lo que se ha pedido A estudios universitarios A máster Todo lo que se ha pedido Y se sigue Sin abriendo espacios Pues sí que tiene que haber En ese sentido O sea Un cupo laboral Un asegurar Que en todas las instituciones Porque es que en los sitios No hay gitanas O sea No hay gitanas En instituciones públicas Estoy ahora mismo así De maestras O sea Eso por qué pasa Porque somos La ignorante de la gitana No Porque no se permite Ya no en instituciones públicas Sino en algo que se entiende Como más De una clase más baja Como puede ser Ser dependiente Y tal Estoy así como Darle una vuelta Y yo creo que lo he visto Una gitana Un gitano trabajando De cara al público En mi vida No es bastante No lo recuerdo En el mercadillo O sea Ya digo que siempre Se releva Al mercadillo A las cosas Que en realidad No son trabajos propios O sea Un tipo que se nos obligaba Va a vender ganado Y hacer mercadillo O sea Eso también Formaba parte De unas leyes No te puedes dedicar A otra cosa Y eso también Fue una de las cuestiones De asimilación Y bueno Pues ahí se deja Y no se tiene Y no se tiene muchas posibilidades Pero público Digo porque también Al final lo público Quiero decir Lo que más tiene que defender La igualdad Y de acceso Sobre todo Y una cosa Que nos duele mucho Es el racismo Que hay en las escuelas Entonces que hayan Maestros y maestras Gitana Es fundamental Es fundamental Para la gente pequeña Que no se Que no acabe Abandonando los estudios Que se acaba abandonando Por el racismo Que se vive institucional Y claro O sea Siendo menor Eres mucho menos vulnerable Y ver una referencia De un profe gitano Y ver un profe De una profe gitana Cuando estás todo el rato Escuchando Que tú no vas a llegar No vas a llegar Que no va a llegar Que tu familia tal Que bueno Muchos estereotipos Que se vuelcan ahí Que haya alguien gitano Que te acompañe Que le ves como profesional Y maestro y maestra O sea Cambia ya muchísimo La situación de la gente pequeña En lo escolar Que nos preocupa mucho Nos preocupa el racismo No el abandono Por el abandono Lo entendemos muy bien Por qué ocurre Lógico Y vosotras Como colectivo ¿Cómo estáis organizadas? ¿Dais algún tipo de servicio? ¿Hacia dónde vais? ¿O qué es lo que ofrecéis Como colectivo De gitanas feministas? Pues Bueno Antes ofrecíamos mucho para afuera Por eso te comentaba Lo del cansancio Que tiene Uru Y que tenemos la asociación O sea Mucho como para tratar De sensibilizar Y concienciar A Bueno Pues a los colectivos Bueno De izquierda Anarquista Y sobre todo Al feminismo blanco ¿No? Del valor Que tiene la presencia De las mujeres gitanas De nuestro feminismo De un feminismo Que es particular Porque Porque pretende una transformación social Y va Unido a la lucha Contra el anti-gitanismo Pero de eso no hemos cansado Ya no hacemos cosas De cara afuera Para los demás Para el mundo Para ellos O sea De ir a cualquier congreso Y pelearnos por estar Ahora Trabajamos hacia adentro Pues Con formaciones En grupos locales De cualquier sitio Que se nos llame De España Pero para la comunidad gitanas Y también hace cinco años Que estamos en un proyecto europeo Con siete países más Portugal, Macedonia, Francia, Italia Y Rumanía Para trabajar el tema De una escuela de liderazgo europea De mujeres gitanas Que eso es como muy potente ¿No? El hacer una marea De mujeres gitanas A nivel europeo A nivel europeo Mucho del este Que también ha ido a Europa Y esa vez se nos olvida O sea Que está la Europa del este En la que Las gitanas Estamos fatal Se sigue de hecho Haciendo esterilizaciones forzosas ¿En serio? Y hay otra Europa ¿No? La Europa rica O sea Que tampoco Hay una Europa Vamos Rumanía Hungría Bueno de hecho En Hungría O sea Con la guerra de Hungría Las gitanas No se le han permitido salir Ni a la gente negra La gente racializada No ha podido salir de la guerra O sea No ha podido salir del país Ya Entonces Bueno pues por eso Vimos la importancia De trabajar hacia dentro De la comunidad Porque es muy ingrato Trabajar hacia afuera En realidad No se No cambia No cambia estereotipos No cambia prejuicios Entonces lo importante Para nosotros ahora Es trabajar hacia dentro De la comunidad O sea Trabajar En empoderarnos juntas En la propia comunidad Y aparte de este proyecto De liderazgo romaní Pues también el trabajar El tema LGTBIQ Con la población gitana Porque pues también Lo vemos muy importante De cara No a los gitanos Que es Como si Que es lo más homofóbico Igual que patriarcal Los gitanos No Sino para que No reciban Pues esas dobles Y triples discriminaciones ¿No? Para que con la sociedad mayoritaria Encima no reciban La homofobia Para que tengan herramientas De defensa Guay Cada vez se habla más Como de la De la deuda histórica Que hay hacia el colectivo trans Pero y la deuda histórica Hacia el mundo gitano Porque No existe Si es que lo que ha pasado No existe O sea Esto se está hablando En el congreso La deuda histórica Hacia el colectivo trans Literal Y varias veces ya Pero hay hacia otros colectivos Discriminados A los que No interesa O no sé por qué No interesa Porque sigue siendo Más racista La institución O sea No quiere reconocer Pues eso Ese intento de exterminio histórico O sea Histórico Y sobre todo Porque lo sigue haciendo Yo nombraba antes Los sistemas de control O sea A ver La policía sigue siendo Con la población gitanana Para cada dos por tres O sea La pandemia Lo que vivimos Pues brutal Los barrios gitanos Estaban sitiados O sea Con lecheras En plan con metralletes La policía Y cada vez que salía Un gitano O una gitana Del barrio O sea A los supermercados También se les perseguía Y recuerda No sé si recuerda Que el principio De la pandemia Se decía Que el virus Que los sitios Que los focos de infección Estaban en los poblados gitanos Porque no eran muchos Sí Eso sí que fue Como todo muy racista Todo el rato Porque primero Murcielo Luego un chino Luego Sí Como la fiesta gitana La boda gitana Eran los focos de infección Bueno pues eso Que sigue estando muy presente En las demás instituciones Entonces nunca No se reconoce No se reconoce La memoria histórica nuestra Ni va a haber una reparación Que luchamos mucho Por esa reparación histórica Porque es fundamental Es fundamental ¿Cómo se suele representar ¿Cómo se suele representar A la cultura gitana En la ficción? Bueno pues Los lailos O sea ya sabemos Los lailos Bueno la mujer especialmente O es bruja O es seductora Que engaña ¿No? Engaña Al hombre payo Pobrecito Que debil es Que una mujer gitana Tiene tanto poder Fíjate Tiene tanto poder Que sí que puede Con el hombre payo La gitana sí que puede Lo manipula Lo engaña Le saca el dinero Fíjate Cuando históricamente Pensaban mucho El otro día hablábamos Del tema de los cuadros Por ejemplo Muchos pintores Han usado a gitanas Para inspirarse En sus cuadros Como musas Como musas Sí Pero que le daban comida O sea que no Quiero decir Que ni siquiera La reconocían Como si fuese Un trabajo ¿No? Ya Y nunca se nombraba Esa gitana O sea siempre Eran visibles Los modelos ¿Y se sabe Nómbrete esa gitana Ahora? O sea de estas musas gitanas Sí Porque de las payas Sí se sabe Claro Sí se saben quiénes eran Y se saben las familias Que eran Y por cuánto Que no Que era por comida O sea Ni por dinero O sea Ahí quien engañaba Era el artista O sea quiero decir Y hablando de engaño Carmen y Lola Buah ¿Qué ha pasado? Esa es una mierda Pinchar en un palo Que nos la hemos tragado Bueno Que nos la hemos tragado Que se nos la ha tragado El feminismo Es decir Se la ha tragado la sociedad Pero especialmente el feminismo blanco O sea se la ha tragado Como una película Ha pasado por ser una película feminista Y en contra de la homofobia Que ni una cosa ni otra O sea pues ahí Han plantado la historia De dos chiquillas gitanas He de decir He de decir Porque esto lo hemos contado En muchos sitios Que Arantxa Echevarría Contactó con nosotras Para Cuando tenía el proyecto De hacer la película La directora La directora Esa directora Que Bueno que ahora Ella experta en todo Es experta en gitana Y ahora ha hecho China En la película China Porque yo también Es experta en China O sea ella Es china Y con nosotras era gitana Ella está en todas las luchas Menos la suya Que no sé cuál será Pero seguro que la tiene O sea Pues qué bollera es Se puede centrar en lo suyo O sea una bollera En el territorio En el que vive En el País Vasco Pero no Ella tiene que coger Las causas de los memes Pero este reconcome ¿De dónde viene? El reconcome viene ¿Qué tienes tú con esta señora? Hombre porque Mira pues lo primero Porque nos pidió Primero colaboración Cuando nos enseñó el guión Vimos que era claramente racista O sea que ella conoce A gitanas Que estamos en otras realidades Que no son las que ella Quiso poner en la película De dos gitanas De chabolas Que trabajan en el mercado Que son lesbianas Y que la familia Cuando sabe que son lesbianas Las quiere matar O sea Eso es una grave agresión Una forma de ver De interpretar La cultura gitana Por una paya Que para empezar No es verdad Y que además No escuchó Nuestra opinión Y ella Como no O sea A ella le interesó El morbo de la historia No quería cambiar nada Utilizó información Porque por ejemplo Le dimos información Como plataformas En las que las chiquillas Racistas Y machistas Porque claro Íbamos contra una mujer Que había hecho una película feminista Bollera Y que Que además fue el premio De la locolla Pero vamos Nosotros hicimos una campaña De que no Que no se viese la película Porque eso era financiar El racismo Directamente Y es verdad Que las redes racializadas Las compas travestis Las compas trans Las compas putas O sea Se unieron a nuestra lucha Y también divulgaron Cuál era nuestra opinión Pero se nos vetaban Los medios de comunicación Y la tía Dando entrevistas Diciendo Es que yo he dado voz A las gitanas Porque las gitanas No tienen voz O sea Tócame Se veía como tan natural Yo te veo aquí emitiendo sonido No sé O sea No tienen voz Es como Pues como gorila en la niebla Es que a veces Nos ven como gorila en la niebla Lo que no hay es plataforma Pero voz sí que hay Claro Yo he investigado a las simias A las simias gitanas La he investigado Entonces yo hablo Porque ellas son simias Y como no hablas Pues yo hago una película Sobre Sobre Las bolleras gitanas Toma ya Que ya digo Que no tiene nada Que ver con la realidad Encima Pues nos estigmatizaba Es una película Que generaba Más racismo todavía Bueno Y ahora vamos a ver algo bonito ¿Cuál ha sido la respuesta? Y la respuesta Ha sido una súper venganza En los mismos términos Venganza gitana Para que luego Aunque Mira Nos quedamos con ganas De otra venganza Porque ya También nos vetó A una conferencia En la que vamos A ir para Gitana feminista Vamos a ir yo y Guru Para comentar con ella La película Y dijo que no iba Si nosotros íbamos Pues que la habíamos amenazado Es que decirlo El clavarle un puñal En este caso no fue O sea Ya digo que es que Siempre hay que poner La violencia esta O sea Entonces nos vetó Cuando se supo este veto En el Festival de Cine De Navarra Festival de Cine Feminista Claro Allí en su tierra Por eso fue fácil El veto Pues sí que hubo Pues sí que hubo alguien De The Guardian El periódico The Guardian Irene Barqué Que contactó con nosotras Para hacer una publicación De lo que pensamos De la película Y nos propuso Pues hacer un doku O sea Grabar un doku En los términos Que nosotras Fuésemos estableciendo Consensuándolo O sea Que fuera claramente Del día a día Nada que alimentase El mórbol Ni el espectáculo Sino de la realidad O sea Es muy Pues es un doku Que no es ficción O sea Es realismo Lo que aparece de ficción Porque parece de ficción O sea El racismo que aparece Que habrá gente Que no lo crea Pero es diario Ahí se ve El racismo diario Y fue un proyecto Muy chulo Porque fue de tres años De convivencia Tres años Con Pues con Irene Barqué La directora Con Carlota Productora Y con todo el equipo Que bueno Que es que estábamos Todo el rato juntos O sea Que estábamos No solo para grabar El doku Sino cuando Nos juntábamos Para algo con la familia Por eso hay grabaciones De la vida diaria Cuando preparábamos Hacíamos una asamblea Nuestra de gitanas feministas Cuando preparábamos Un taller de formación Vamos Cuando íbamos al baño O sea Es que además Como van de negro Los técnicos Era como ya Ya te olvidabas De que estaban ahí Pero es que Estaban en todo momento Y en todos lados Pero hicimos familia Y fue muy bonito Porque realmente O sea Estaban muy abiertos Muy permeables Todo el equipo técnico A ver de otra forma Como veía A las mujeres gitanas Y entonces Fueron Realmente Fueron permeables Y fueron Captando todo Y siendo partícipes Al final Del racismo Que vivíamos Que vivíamos día a día Sobre todo En la grabación En espacios públicos Pues es que Escuchaban los insultos Y tal Entonces Pues fue muy bonito Y ha sido una venganza Pues Muy hermosa Muy contada En primera persona Que era la intención Que nadie Hable por nosotras Para que haya la voz De la que dice Que no tenemos voz Y para que Para que la gente Conozca Pues una práctica Del feminismo gitano En el día a día Y cómo se llama Donde se puede ver Donde la podemos encontrar Pues el doku Se llama Carmen sin miedo a la libertad Bueno Que es un himno nuestro Bueno Nosotros tenemos un himno Que es el himno Sin miedo a la libertad Es una canción muy bonita Que podéis buscarla también Por internet Y la del doku Es Carmen sin miedo a la libertad Está en filmy Se puede ver ahí Pero también nos encanta Cuando en algún espacio colectivo Lo quieren poner Y nos llaman para comentar Porque Porque bueno Es un doku Que es muy importante comentar Es muy importante Pues eso Hablar sobre ello Porque da un Deja sin respiración Da guantazo ¿No? Al fascismo Y si en algún espacio colectivo Lo quieren poner O sea En esto si nos estamos moviendo ¿No? Ahí donde nos llaman Vamos para hablar sobre el doku En colectividad Que mola mucho Yo me he dado cuenta Así que volvemos a la colectividad De que una cosa que pasa con O al menos Con mi grupito de amigas Travestis raras Y que es común A lo que pasa Entre gitanos Es que cuando hay algún tipo de agresión O algún tipo de problema Ya lo hemos hablado antes La piña Va para allá Puede ser Que ya Ya se ha adelantado Antes que sí Que esto tenga algo Con que a lo mejor La policía No es nuestro sistema De protección Real Es que no lo es Es que no lo es Mira el otro día me pasó algo Que es que eso se lleva Me pegué un tortazo O sea pegué un tortazo Con el patín Y justo llegaba un coche de policía Llegó un coche de policía ¿Cómo estás? ¿Te pasa algo? No, 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 no ¡Ay, qué miedo! Era como ¡Qué miedo! O sea Ni siquiera en una situación Muy era Yo estaba ahí tirada Yo me levanté rápido No quiero Ni que me hable la policía Yo me voy a mi casa Estoy bien Me voy a mi casa O sea No quiero Nada de la policía En tu caso En ese momento Los vecinos que se acercaron A ayudarme Pero Pero O sea El sistema de protección Es propio Hay una canción Que tiene un estribillo Que solo Bueno pues que al final Por eso decía lo del flamenco La música habla de nuestra cotidianidad Que dice Quien se meta con nosotros Tendrá problemas Tendrá problemas O sea Eso es un lema Quien se meta con una de nosotras Tendrá problemas O sea Va a salir toda Una manada de defensa Que yo O sea Un poco reivindicamos El término de este manada Porque se asociaba A lo que se asociaba Pero no Somos manadas Somos jaurías Somos avisperos O sea Somos Somos todo lo que es Muy animal Porque eso es muy animal Lo de la protección Y no O sea Cuando pasa algo A una En cualquier parte Porque también Al final nos conocemos todas Todo el mundo es primo Todo el mundo es prima O sea Siempre va a haber una defensa Por parte de la comunidad Una defensa que va a ser un ataque Por supuesto O sea Lo que decías Que el miedo Cambie de lugar Total Porque la comunidad gitana Está muy harta De tener miedo O sea Eso es lo que ha tenido siempre Actualmente Entonces Que el miedo Cambie de lugar Tiene que ser algo práctico Bien Yo quería contar también Una de todas No sé si te la llegué a comentar En aquel café Y es que un día estaba yo Que me robaron un móvil Yo es que soy la que le roban el móvil Ya tres veces Entras Pues una de estas veces Yo estaba en un parque Me robaron el móvil Llamé a la policía Bueno Es que bueno Eso fue un show grandísimo Porque llamé a la policía Con el móvil Del que me había robado el móvil Él diciéndome Que no me había robado el móvil Bueno Un cipote curiosísimo Que vino la policía Vinieron dos señores Y La primera pregunta Que me hicieron Es si estaba trabajando Porque como era de noche Y era un parque Ostras Dios Vamos que no me extraña nada tampoco Amiga Me dejó tiesa Que hijos de fruta que son O sea Es que no dan nada sin Más que no dan Pilos sin Como se diga esto Siempre jodiendo Hijos de puta Siempre jodiendo O sea Estás ahí quitando el móvil Pues vamos a joderte Porque es lo que le gusta Es que le pones gordas Sí Claro Sí Realmente También veo similitud Con el tema de lo de la estética No No con que sea similar Sino con que es excéntrica ¿No? Es como que se sale de la norma La estética Con tanto de Los gitanos Como de LGTBIQ La moderna La friki La gorda La rara ¿No? Que LGTBI No engloba A todo esto Puede ser que esto sea Porque no vemos otra forma De escaparnos a la norma Y decimos Pues ya está Que se me note Hombre Y es un hacerlo Que te salga del coño también O sea Pero de verdad Claro O sea No Que no Que lo Es me discriminas Y como sé que me discriminas por esto Te presento Mi carta de presentación Es más evidente todavía Porque Estoy esforzándome Para que Me leas como Como diferente a ti Sí Como diferente a ti O sea No soy igual que tú Ni lo quiero ser Es que ni lo quiero ser Exactamente Por eso Por eso estéticamente O sea Así que hay Como unos racos Que si llaman la atención Te jodes tú Que alguien te molesta Es que como quieren llamar la atención Eso también Es que esos escotes que llegan Que por otro lado Maravilloso O sea Divino Eso sí que es Pues eso Una apropiación del cuerpo Y de Lo propio erótico O sea Que le molesta mucho A la gente tefa Estas puritanas O sea La preparación de lo erótico De lo sexy Del maquillaje De los peinados Del moño O sea El moño gitano Es que O sea Es que es propio Que no es que esté bien hecho Luego Hay gente que quiere simular El moño gitano Sobre todo Pues mucho en el mundo del flamenco Que se quiere pasar por el gitano Para decir que es un flamenco Pues no El moño gitano El moño gitano O sea Uno de nuestros lemas Que hicimos Un año por un 8 de marzo Es no me toques el moño O sea El moño es sagrado Una mina gitana Me dijo Esto fue graciosísimo Pasaba Yo caminando Y desde lejos Me escuchó Ese moño no es para ti Que tú no tienes la cara guapa Mentirosa Que no la tiene Qué grande Qué grande Me pareció maravillosa La verdad Sí Pero bueno Por otro lado también No dejar de decir Que a veces también eso O sea Eso que es propio Pues A veces Se usa como estereotipo O sea Quiero decir Para nosotras O sea La palabra diversidad Para nosotras es muy importante O sea Porque Exactamente Y gitana Que si no se lleva el pelo largo Si no se lleva una melena larga rizada Pues te dicen Tú no pareces gitana ¿Por qué? Porque no coincido con tu imagen gitana Porque no llevo lunares Porque no llevo un moño Y porque no llevo un escote O sea Que en realidad Que en realidad Pues lo externo Lo estético Es un signo de libertad Pero de verdad O sea Que hay diversas gitanas Y diversas formas De vivir la gitanidad Y eso también Es muy importante Para nosotras Esa diversidad Y reconocerla O sea Que exactamente Alguien puede llevar el pelo de colores Alguien puede llevar el pelo corto Alguien puede ser más blanca Y nadie O sea Y esto de recibir Uno parece gitana Por ejemplo Sandra Carmona Que es una ilustradora Que es estupenda Buenísima Que pues tiene el pelo corto En bolleras Y ya vamos Lo dice públicamente Por eso no estoy sacando a nadie del armario Porque en las bolleras También salimos de la palestra A decirlo De los azules Le dicen mucho En todos los sitios No pareces gitana Oye ¿Por qué? ¿Cuál es tu idea de gitana Para no parecerlo? Claro O bueno También incluso cuando le dicen A personas trans Como un halago Ay no pareces trans Exactamente Es lo mismo Como que no se te nota Como si fuese guay Sí Te están dando un premio Ole Enhorabuena Que no No lo pareces Porque parecerlo es lo chungo Exactamente O sea La cuestión es que parecerlo es lo chungo Sí Entonces te dan como el premio ahí Total A ti te aceptamos un poquito más Porque no lo pareces No sé si quieres soltar así Alguna perlica más Alguna cosa de seta Que da así en el tintero Porque ahora Ahora ya viene un momento de locura Tengo yo un par de juegos así Muy tonticos Para divertirnos Para terminar en todo lo alto ¿Quieres dejar algo que Igual se te haya quedado en el tintero Que quieras comentar? Yo creo que no ¿No? Yo creo que no Bueno Sí que quiero decir Porque nunca está de mal Pues di Que bueno Que además Como ha pasado ahora El 8 de marzo O sea que yo sigo Mandando el mensaje A la Seguimos mandando el mensaje A las feministas blancas De que su feminismo no es único Que su feminismo es excluyente Que genera violencia Hacia 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 la comunidad gitana También hacia mujeres Porque está unido Al racismo Y que nosotras Estamos enfrente de eso Y vamos a luchar Contra el feminismo hegemónico Que genere una violencia Patriarcal contra nosotras Totalmente Y que Y que no lo vamos a permitir Ni contra nosotras Ni contra el pueblo gitano En general O sea Que esa lucha Estaba andagada Por mujeres gitanas Pero que al final En defensa De todo el pueblo Y del antigitanismo Que Pues que tienen las feministas Hegemónicas blancas Y que siempre vamos a estar En otro feminismo Claro No en el suyo Porque no nos vamos a integrar No queremos Claro Bueno Una última pelita Que he solto yo también El tema del clasismo Que hemos estado hablando antes Fuera con el de Cicarrico Que al final parece que el dinero Y el poder económico y social Te quita a todos los demás ¿No? De guastro negra que tú seas Tolodisca Toloputa Tologorda Que de repente tienes dinero Y todo el mundo se quiere Sí 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 Yo tengo dudas De que una gitana con dinero Que se sepa No piensen que te lo va a robar Si la invita a la casa Tengo dudas Tengo dudas De si desaparece algo Si no la buscaré ¿Y de dónde lo habrá sacado? ¿De dónde lo habrá sacado? Exactamente ¿Será suyo de verdad? Está en trapicheo Esto está en algo Bueno Nos vamos ya A por los juegos Son un par de juegos Uno se llama El corredor transmediterráneo Y otro se llama Las versátilas Ah, me encanta Es que a mí me gusta mucho Hacer el naming Y entonces El corredor transmediterráneo Es básicamente Que está pasando un tren Y el tren tiene que desviarse Para un lado o para otro Y en cada una de las vías Hay una persona O un grupo de personas Tú ya decides Si lo tiras para un lado Para algún lado Tiene que ir el tren Vale ¿Vale? Vale Ok Te doy la primera Option Venga Option number one Number one A la izquierda tenemos La grandísima Lola Flores Ajá Y a la derecha Tenemos a la Rosalía ¿A quién chafamos? A Rosalía O sea Evidentemente Oye Oye Tema Rosalía Que la aprobación Y todo eso ¿Tú qué comentas? Pues Pues nosotras Cuando suena ya la O sea Nos toca el coño Cuando suena la música O sea No podemos Escucharla Por mucho que se llevara Un coro de gitana No sé qué premio Mucho que se llevase Esto es eso Es como la gitana florero O sea Quiero decir Por ejemplo Estamos cansadas de explicar Lo que es la apropiación cultural Es claro Quien lo quiere saber Lo sabe Lo hemos explicado mucho Se nos ha atacado muchísimo Por eso Pues ya no estamos dispuestos A ese ataque Es fácil saber Lo que es la apropiación cultural Si quieres Otra cosa es que lo aceptes Porque claro Siempre Va a estar a favor de la apropiación De que la mayoría Se apropie Y no reconozca De donde viene El valor de eso En concreto De su cante flamenco O sea Esto de no reconocer Que sigue existiendo Porque la familia gitana Lo perpetúa En realidad Por supuesto a Rosalía O sea No podemos con ella Y bueno La hemos chafado La hemos chafado A tomar por el culo O sea Siguiente Toñigo en carna salazán Cada uno en una química ¿A quién chafamos? Hay que chafar uno Esta te la he puesto Más compleja La otra Que era facilísimo Esta es complicada Esta es complicada Porque una cosa es de cara adentro ¿Sabes? En esto también Una cosa es de cara adentro Pues de cara afuera Somos toda la familia Esa nos quedamos en el medio Nos quedamos en el medio Sin parada Echamos el freno Echamos el freno Bueno Hombre Porque hay que abogar un poquito Por concilia Solo podemos echar un freno ¿Estás segura que quieres echar el freno aquí? Sí, quiero echar este Porque son gitanas Sin duda O sea Con los gitanos Protección a tope Nos quedamos en la mitad Y que suban al tren Y ya hablamos Pues aquí ya sé yo Que alguien va a chafar O no Tenemos por un lado A los chichos Sí Y por otro lado A los chichos A los chichos ¿A los chichos lo chafa? Sí 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 Chafa a los chichos Ah, te vas a poner el culo ¿Qué decir por qué? Pues mira Porque los chichos Pues se han prestado A estas cosas De palabras de gitano Y de G.C. King Y tal Que para nosotros Es muy doloroso Porque al final Son muchas cuestiones Son cuestiones De supervivencia económica Y tal Pero al final Hace mucho daño A la comunidad Porque se responde Que al final La culpa sigue teniendo los paños Porque se les propone esto Y se acepta Porque al final Eso es lo que vende Claro Pero hace mucho daño ¿No? La comunidad gitana No se siente representada En eso que se refleja En este tipo de programas Has hecho el freno antes Ahora te va a tocar el coño Por un lado Tenemos a Rosario Flores Y por otro lado Tenemos a Antonio Antonio Flores Sí Que ya está tieso Pero bueno Vamos a hacer como estuviera vivo Pues a Rosario Porque al final es mujer Ah O sea Sí O sea Nos salvamos a Rosario Nos salvamos a Rosario Ok, ok Por un lado A la húngara Y por otro lado A la húngara A la húngara Salvamos Chafa la Beyoncé Sí Por eso me hace pierna Que tiene la Beyoncé Nos gusta mucho Pero Pero la húngara La húngara Es más nuestra Y por último Tenemos En la vía de la izquierda Sí A una piedra Y en la vía de la derecha Un congreso de fachas ¿A quién chafamos? Para el congreso de fachas Una piedra Pobretica Al congreso de fachas Para que le dañe la piedra O sea Un aplauso Que va a terminar El primer juego Qué difícil, ¿eh? Todo es difícil Alguna ahí complicada Y nos vamos por las versátilas Que es básicamente Yo te doy Tú me das Vale Vale Te doy un nombre Una palabra Una cosa Y tú me das Una respuesta también Con una palabra cualquiera Por un lado Venga, empezamos Carmen y Lola Mierda pinchar un palo Mierda Mierda Me alarga mucho No, pero me ha gustado La de la pinchar un palo Sí, sí La gurú Referente Pañuelo Mocos Miedo Lucha Caló Valor Francisca Franca ¿Quién es Francisca Franca? Francisco Franco Ajá Son muertos pisados Ya está Tienso está Nos vamos a tocar mucho Venga Guitarra Alegría Familia Tesoro Folclóricas Fiesta La hielo Amor Oh, qué bonito Amor Puro amor Ay, muchas gracias Baby Pues nada Muchísimas gracias Baby Por venir A ti Por invitarme Lo pasé súper bien Con besito Yo y las que vienen conmigo Ay, me alegro, me alegro Espero que les guste a todas las confis Sí Y ya, pues solo me queda recordar Que podéis darle me gusta Suscribiros Iros a ver Filming Con Carmen Sin miedo a la libertad Sin miedo a la libertad Y a bichear A estas señoras Que no paran de hacer cosas Están súper activas En redes sociales Y todo lo que hacen Limpísimo Impoluto Sí Un besito súper gordo Maripuritri y Juaní Y nos vemos muy pronto Muy pronto Muy pronto Adiós Chao